¿Qué es un ciclo natural de transferencia de embriones vitrificados? Un ciclo natural es una manera sin tratamiento hormonal de preparar el útero para poder realizar la transferencia. En este caso de embriones congelados, embriones que ya hemos generado en un ciclo anterior. Lo que hacemos en un ciclo natural es evitar las hormonas que preparan el útero, ya que lo que aprovechamos son los propios ciclos de la paciente. Si por ejemplo tenemos una paciente que tiene ciclos de 28 días, nosotros sabemos que más o menos en torno al día 14 es cuando esta paciente va a tener su ovulación habitual. Lo que hacemos es que desde el principio del mes, desde el principio de la regla, vamos siguiendo a esta paciente con ecografías y con analíticas hasta que ya nos aproximamos un poquito al momento en el que se va a producir la ovulación y en vez de esperar esta ovulación espontánea, la provocamos nosotros con un medicamento específico para saber exactamente cuándo ha ovulado y así poder calcular exactamente cuándo transferirle su embrión congelado.